Entre el 2004 y el 2009 habrían ingresado a las cuentas de arena 7.6 millones de dólares provenientes de fondos públicos. Mauricio Interiano, presidente del COENA, asegura que no hay registro contable de ese periodo en el que Lías Antonio Saca fungía como presidente del país y del partido. Es por ello que presentó un aviso a la Fiscalía para que se investigue al exmandatario por asociaciones ilícitas. Lo más probable es que llevaban esos registros en quien sabe qué, en cuadernos, en su computadora, donde sea, pero no hemos encontrado ningún registro que refleje esos montos. Por eso pedimos a la Fiscalía que investigue, que se sepa la verdad y que paguen a aquellos que tuvieron que ver con esto. Interiano asegura que el partido se ha renovado con el fin de que los ingresos y egresos se manejen con transparencia y detalla sentirse ofendido como nacionalista por esas acciones que vinculan a su partido con actos de corrupción. El partido Arena hoy es un partido muy diferente al partido que administraba el expresidente Saca. Ahora hemos tomado medidas para que estas cosas no se vuelvan a dar, separando la dirigencia del partido con los funcionarios, exigiendo elecciones internas, exigiendo controles. Para Ramón Villalta, director de la Iniciativa Social para la Democracia, esta acción de la dirigencia de Arena solo es una estrategia para desvincularse del caso. Bueno, yo creo que el partido Arena muestra recurrentemente una hipocresía política. Lo mismo señalaron en el caso de Francisco Flores. Los miembros del ISD, Sociedad Civil y otros tanques de pensamiento también interpusieron un aviso ante el Ministerio Público. Ellos solicitan investigar y revelar los destinatarios del desfalco del expresidente Saca. Tres delitos que se pide que la Fiscalía investigue. Lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y activos y encubrimiento de delitos de lavado de dinero y activos de los artículos 4, 6 y 7 de la ley de lavado de dinero y activos. Detallan que también se tiene que investigar todas las instancias públicas que no hicieron su trabajo como fiscalizadores. Referente a las investigaciones, el Fiscal General ha dicho en declaraciones anteriores que se podrían abrir de 10 a 15 expedientes, de acuerdo a la información ventilada en el juicio del expresidente Saca. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.